En 2008-2009 que se comenzó a ver un poco hacia dónde iba y cómo procedía el gobierno. ¿Cuál era tu proceso interno cuando veías los pasos que iba dando el gobierno con la uniformidad informativa, con el manejo de la pauta, con la eliminación de prensa independiente, con la conversión de los medios estatales en medios gubernamentales como Radio Nacional y Canal 7? ¿Cómo lo veías eso? Mira Pepe, hay dos formas de ver esta historia. Una en términos de posición política, qué pensaba cada uno del gobierno en términos como ciudadano. Hay una segunda manera, que es cómo se planta uno como periodista. Si bien yo con algunas medidas de Kirchner tenía simpatía, como periodista siempre me planté como periodista. Contaba la historia que yo veía, entonces en ese momento no tenía ninguna contradicción. A mí la declaración jurada siempre me pareció mal. El anegamiento, de hecho a Marcelo y a Jorge de la Nata, que tenemos dos programas, nos limpian de América a fines del 2003, en un momento que hay un acuerdo publicitario muy fuerte. Nosotros nunca hicimos lío por esto, porque no era nuestro estilo, pero a fines del 2003 porque viene toda la paz publicitaria del gobierno arreglando con Manzano y con Vila. Y eso es parte de la historia, como lo trajeron a la Nata también. Cada uno de los hechos que vos mencionas, yo no tenía ningún proceso interno, lo tenía claro. Cuando Aníbal Fernández sale a decir que los hechos de, no sé, queman, comen tres, es quebracho. A mí me parecía una barbaridad, y lo decía. Mis grandes discusiones, discusiones fuertes, enérgicas con Aníbal, con Alberto, con toda la gente del gobierno, en Mitre, eran en esos tiempos. Lo que pasa es que yo tampoco participaba, de alguna forma, de pensar el periodismo, que no participo hasta hoy, como por ejemplo, decir, se viene el corralito. O decir, se viene la hiperinflación. O decir, se vienen los apagones. Yo en esas cosas no participo, porque me parece que no eran verdad. Entonces, insistía con la idea de contar una historia que no fuera blanco-negro, porque me parece que contar esa historia... Yo muchas veces decía, a ver, entre Fontebecki y Berbisky, hay una historia intermedia que no se está contando. Hay una historia que es casi todo bien, casi todo mal. Y en el medio viene la historia. Hay un momento en que no es que el gobierno pasa a ser todo malo. Ellos se autodegradan de una manera tremenda a partir de cuando ganan las elecciones. Pero eso nos quiere, aun cuando fuera un muy buen gobierno, nosotros tenemos que seguir marcando. Eso es lo que hicimos siempre. Por supuesto, vos lo marcaste como vos te pareció, yo como a mí me pareció, José Antonio como él y Alfredo como él, porque en esto, viste, no hay libreto, no hay guía. Decir, mirá, cuando un gobierno da bien, la forma de marcarlo es esto. Ernesto, nos quedan tres minutitos. La última pregunta. Todo esto que hablamos de la mirada política, la mirada con el poder, lo bajo a la tierra, a la vida cotidiana y a la relación en el gremio de prensa. En dos, por dos planos te lo pregunto. Primero porque hoy vengo de una presentación del libro de Luis Majul que ha sido caliente, fuertísima, con Víctor Hugo Morales, Fontevecchia, Nelson Castro, Morales Solá, Daniel Santoro, Majul, Jorge Fernández Díaz allí coordinando. Y hubo debates fuertísimos donde se dijo de todo. Una de las cosas que afloró es que el blanco y negro y el amigo enemigo Kirchner logró instalarlo en el gremio periodístico. Dividió al gremio periodístico entre buenos y malos. Primera pregunta, primera conclusión de allí, que yo saco y te pregunto a vos si crees que es eso. Y la segunda, Víctor Hugo Morales hizo una mención, va a salir seguramente en las crónicas, en los diarios, diciendo que en realidad había que preguntarte a vos qué te pasó, no a los Kirchner, porque, bueno, él ya sabía lo que te pasó, planteó que estabas trabajando para Radio Mitre, para el Grupo Clarín y que empezaste a ver mal lo que antes veía bien. Esto último creo que ya medio lo has comentado. Pero bueno, esta es un poco la pregunta, bajarlo al ambiente periodístico. Dos cosas. A lo nuestro. Hay algo de eso, pero me parece que la mayoría de nosotros somos pocos y nos conocemos mucho y sabemos quiénes somos tipos respetables y quiénes no, quiénes cobran y quiénes no. Todos sabemos eso. Hay una trayectoria detrás de cada uno de nosotros. O sea que vos lo haces pasar por la corrupción. Los que cobran por decir algo... Yo lo hago pasear por una conducta y por convicciones. Y por convicciones. Uno se puede equivocar. Y uno puede... Hablamos tanto y hablamos tal al pedo. Por supuesto. Muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces... Y pasan estas cosas. Lo de Víctor Hugo es otra cosa. Porque yo no quiero entrar en una cosa que parece un programa de chimentos. Él sugiere que yo, como cobro un sueldo, cambio mi punto de vista. Es un comentario ofensivo que no merece respuesta. Porque tengo que responder. Y yo no quiero entrar en eso. Perfecto. Me parece doloroso. Me parece que él debería reflexionar sobre este tipo de cosas. Y en todo caso tomar un café y decirlo cara a cara. Porque este tipo de cosas no se dicen cuando otra persona está ausente. Es como si yo empezara a hablar de Víctor Hugo ahora y él no está presente. Me parece que... Tenemos todos que bajar un poquito el cambio. Todos que bajar un poquito el cambio. Todos que ayudar a pensar. Nosotros los periodistas no somos tan importantes. No somos tan importantes. Yo estaba leyendo el libro de Jorge Fernández Díaz, que es el mejor de los tres libros que estás presentando hoy. En serio, es un libro grandioso. Es que tiene más literatura que periodismo. No, es un libro grandioso. Es un libro de un periodista. Y no está él. A veces, un poquito está él. Yo, lamentablemente, tuve que escribir en primera persona. Magdalena me lo criticaba. Dice, ¿cómo escribiste en primera persona? Y no se me salió de otra manera. No somos tan importantes para discutir si tal periodista tal cosa es tal periodista. Alguna gente nos creerá, otras no. La mayoría tiene derecho a dudar. Y entre nosotros sabemos quiénes somos. Yo estoy seguro que todos miramos a Víctor Hugo y también nos preguntamos qué le pasa. Y será cuestión de él. Tampoco en algún momento él se sentará y pensará, me equivoqué, no me equivoqué, qué sé yo. Sí, te digo una cosa. Yo me acuerdo quiénes en la década del 90 estábamos del mismo lado. Y no éramos muchos. Y no estoy hablando de Víctor Hugo, no éramos muchos. No éramos muchos. Éramos poquitos. Cuando Kirchner entregaba el petróleo. Cuando Menem. Y Kirchner. Y Kirchner. Cuando Kirchner hacía campaña por el tipo que indultó a los asesinos de sus compañeros. Cuando Kirchner se callaba la boca por la privatización de las EFJP. De los fondos jubilitarios. Cuando Kirchner hacía campaña por la reelección. Yo me acuerdo quiénes decíamos esto está mal. Y me acuerdo también quiénes seguimos siendo críticos en este periodo. Con las cosas que se pueden decir, esta coma no me gustó o este punto no me gustó. Y quiénes hacemos nuestro laburo siempre. Y tengo muchos amigos que escriben, que son en página. Y yo sé que lo hacen desde la más absoluta que sea intelectual. Y yo no soy quién para decir si se equivocan o no. Como tipo que escribe en la nación. Que son amigos míos. Y que no estoy de acuerdo con las cosas que escriben. Y no soy quién para decir si se equivocan o no. Cada uno de nosotros elige nuestro camino. Y que la gente elija, opine. Eso es una sociedad democrática. Pero bajemos un poco. Porque si Víctor Hugo me va a acusar a mí de mercenario. Que es lo mismo que dice Kirchner. ¿Y qué tenemos que terminar las trompadas? Es una pavada. No es inteligente. No es... Habría que buscar una gran prueba. Yo creo que no conocen mi trabajo. Realmente creo que no conocen las cosas que yo he dicho toda mi vida. Y toda... ¿Qué sé yo? Para darte dos ejemplos. Yo estuve a favor de la estatización de los fondos de las AFJP. El gobierno se quedó con el 8% del Grupo Clarín con eso. Y lo dije en el Grupo Clarín. Y no pasa nada. Yo estuve a favor de desconcentrar. Y estoy a favor de desconcentrar los medios. Me parece que están exageradamente concentrados. Con la ley de medios tengo otra discusión. Claro, es otro tema. Pero estoy de acuerdo. Y lo dije en las empresas del Grupo. Marcelo Lotoviata está a favor del fútbol gratis. Y lo dijo en TN. Y te puedo dar muchos ejemplos. Y no son los míos. No son los nuestros. Entonces, te hacen la demonización de todo. Y todos parece que quedamos manchados. Es la mancha venenosa. Y yo en eso no me... ¿Qué querés que te diga? ¿Cuánto hay que explicarse a uno mismo? Entonces, es nuestro laburo. Lo hacemos con mucha pasión, mucha honestidad. Ni somos héroes. Como dijo Mujica. Yo soy como vos un admirador de Mujica. Un país no necesita ni muchos héroes, ni muchos demonios. Dice, simplemente pacientes, artesanos o constructores de la realidad. Muchísimas gracias por haber venido, Ernesto. Se tiene que ir a trabajar. Ernesto Tenemont, ¿qué les pasó a Sudamericana? Aún canela mío, como yo. Vale absolutamente la pena. Acá, además de todo, yo creo que te ha puesto el corazón, los sentimientos, los sufrimientos, las alegrías y los padecimientos de un periodista que ha intentado trabajar en forma honesta todo el tiempo y que le cuenta a todos los que lo escuchan, los que lo leen, que le pasó a él también en estos años. Gracias, Rodrigo. Ya venimos.